Hola de nuevo Hoy es miércoles 28 de febrero pero estamos haciendo un problemita del día que publicamos hace casi una semana me encantaría poder hacer más problemitas del día, necesito tu ayuda por favor ve a patreon.com diagonal ugesaurio y pues ya pagas Netflix, ya pagas Star, ya pagas Disney ¿Qué tal que pagas ugesaurio? Ugesaurio Plus Problemita del día dice, en el hexágono convexo ABCDEF lados opuestos son paralelos y de la misma longitud el punto P está sobre el segmento AB y es tal que la medida de AP es igual a un tercio de la medida de AB las rectas EA y DP se intersectan en Q las rectas DA y BQ se intersectan en R las rectas CA y FR se intersectan en C en S probar que S es punto medio del segmento FR cometí un enorme error aquí y es algo que idealmente tú no vas a hacer nunca nunca hagas esto en un examen un examen un problema de geometría se tiene que dibujar al mismo tiempo que se lee si ya incluye una figura entonces la recomendación es ir pasando la información del texto a la figura para trabajar nada más en la figura es complejo imaginarse dónde se intersectan las rectas quiénes son las rectas a menos que tengas una enorme capacidad para eso lo hice en GeoGebra aquí está este no sé usar GeoGebra ahí está mi hexágono lados opuestos son paralelos e iguales ahí están las rectas el que queremos demostrar que es igual el punto medio es S queremos que sea punto medio de TRF ok lo voy a copiar y lo voy a pegar acá listo mi computadora me va a agradecer esto porque creo que llevo ese GeoGebra lleva una semana abierto voy a liberar memoria por fin algo que el problema nos estaba diciendo que idealmente te brinca muy pronto es que te está diciendo que los lados opuestos no solo son paralelos hay una cantidad de 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 hexágonos que cumplen eso lados opuestos son paralelos además te está diciendo que son iguales idealmente reconoces esa pareja de condiciones lados opuestos paralelos e iguales como la definición de un ¿cómo se llaman? paralelogramo entonces no un hexágono paralelogramo pero si un cuadrilátero paralelogramo que quiere decir que en la figura hay tres de esos para cada pareja de lados opuestos tenemos ABDE que es un paralelogramo tenemos BCEF y por último tenemos CDFA entonces esto más que probablemente va a ser útil porque es una de las condiciones del problema y hay que empezar pensando pues por dónde vamos a empezar porque sobre todo yo que lo dibujé en GeoGebra yo creo que podemos pensar que hay varias cosas que se ven como puntos medios no sólo S parece ser el punto medio de RF A parece ser el punto medio de RD y Q parece ser el punto medio de RB probablemente esas cosas estén relativamente relacionadas y nos pueden ayudar a llegar de una a otra ¿por dónde empezamos? la única pista dada en el problema es que este mide un tercio de este la única pista dada en cuanto a longitud de segmentos y que lados opuestos son iguales entonces perdónese no era 3x es 2x y entonces este de aquí también vale 3x idealmente a estas alturas de nuestro trabajo olímpico que lleva años reconoces inmediatamente esta estructura tienes líneas paralelas aquí hay una línea paralela imaginaria pero también tienes estas y tienes dos transversales siempre que ocurra eso vas a tener triángulos semejantes entonces el triángulo AQP es semejante al triángulo EQD pero porque no son los únicos pero estos de aquí tenemos la proporción de semejanza están en proporción 1 a 3 entonces esto lo vamos a usar porque los otros lados que no estaban marcados van a cumplir lo mismo si este de aquí mide Y AQ entonces este también este va a medir 2Y porque la semejanza es con el triángulo completo y ahora tenemos la medida de AE en donde más aparecía AE aquí carita feliz entonces pues el problema a lo mejor nos está gritando oye dibuja esta y esta como es un paralelogramo también mide 2Y es paralela a toda esta y este cachito solo mide Y qué bendición entonces tenemos básicamente la misma estructura ahora aquí entre las dos verdes las dos verdes actúan como transversales a esta pareja de rojas entonces tenemos otra vez triángulos semejantes voy a usar verde para ver si eso nos ayuda y tenemos que ARQ perdón es semejante al DRB estos en razón 1 a 2 ¿sí? ¿de qué nos ayudó eso? pues ahora sabemos que es que A es punto medio A es punto medio de RD y bueno también Q es punto medio de RB ¿sí? y la verdad es que ya acabamos este porque ¿qué nos gustaría? ¿qué nos gustaría? o sea si este fuera punto medio también entonces estas serían dos puntos medios ¿qué nos falta para completar esa estructura de ahí? pues trazar esta de aquí ¿y qué es lo importante de haber trazado FD? FD es paralela a AC pero AC se prolonga hasta S entonces estas dos son paralelas estas azules las que no se cruzan son paralelas y entonces pues ya está porque el puro hecho de tener paralelas nos da triángulos semejantes S R A este hecho podría concluir ya con tales ¿no? porque son paralelas pero S R A es semejante a F R D por las puras paralelas las puras paralelas nos garantizan que los ángulos son iguales ¿sí? y este es compartido ¿y en qué proporción? pues ya sabemos que R A es la mitad de R D entonces en proporción un medio y esto implica que S es punto medio de R F y listo un problema muy bonito muy bonito que o sea que que insistimos que hay de enseñanzas de esas cosas uno geometría si va a involucrar una figura entonces se lee al mismo tiempo que se dibuja si ya tiene una figura entonces se pasa la información del texto a la imagen para trabajar en la imagen ¿qué más? las condiciones de los problemas los problemas muchas veces están construidos al revés a través de ciertas cosas no sé si te puedas imaginar los paralelogramos cruzados y luego como extendidos a trapecios o sea a lo mejor trazas algo así y luego le borras como Bob Esponja dibujando a calamardo lo borras para traer una cosa es decir las características las pistas muchas veces están escondidas por ejemplo los paralelogramos están escondidos en el lenguaje de opuestos e iguales ¿sí? ¿y qué más? yo creo lo más importante en geometría bueno en todos es o tener claro cómo voy a llegar a donde quiero llegar o sea como haber dicho bueno este si este fuera igual estos parecen iguales entonces necesitaría que estos fueran iguales pero estos parecen igual estos necesitaría o tener muy claro que hay pocos lugares desde donde empezar ¿sí? entonces el problema nos daba esta proporción pues partir de ahí a ver qué más le puedo sacar a los limones en medio de la vida ¿vale? han estado un poco duros estos días de manera personal mis perritas lo saben por eso están ladrando no he podido hacer los problemas que quisiera espero poder recuperar un poco el ritmo este ahora que empiece marzo gracias por estar aquí gracias por ver los videos y nos vemos después bye un saludo un saludo un saludo